Desde el 16 de junio fueron reiniciadas las actividades de construcción de parques y espacios de inclusión en cinco barrios del distrito, generando bienestar y sana convivencia que mejoran la calidad de vida de todos los barranqueños. El supervisor de estas obras amplía los detalles de estos trabajos. Impactamos positivamente a la ciudad con la intervención de 16.600 metros cuadrados de espacio público abierto en ocho parques en cinco comunas de la ciudad. Reiniciamos actividades a partir del 16 de junio y como pueden apreciar a la fecha llevamos un avance de aproximadamente 40% de ejecución. Por su parte, Yacer Cruz, concejal de Barranca Bermeja, se mostró agradecido, reiterando que junto a los 17 corporados seguirán trabajando para favorecer a la ciudad con los avances de cada uno de los proyectos. La comunidad estaba un poco preocupada, pero ya iniciaron, muy felices, ojalá en dos meses nos puedan entregar el parque. Es un parque que estamos esperando desde hace tres, cuatro años y gracias a Dios y a toda la gestión que se hizo se logró. Entonces hay que hacer un seguimiento a todos los parques de la ciudad. La comunidad también destacó el progreso de estas significativas obras, pues así lo expresó el presidente de Juntas de Acción Comunal del barrio El Paraíso. Me parece que la reactivación de estos trabajos ha sido un éxito. Estos trabajos realzan más la presencia del Paraíso. Gracias a Dios que se volvió a renovar porque estábamos preocupadas la comunidad de que de pronto el trabajo hubiera quedado empezado, pero gracias a Dios y al alcalde que nos ha tenido pendientes aquí. Fueron invertidos 6.124 millones para transformar 16.000 metros cuadrados de espacio público abiertos en ocho parques ubicados en cinco comunas del distrito.